Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-ru Oh my, 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 oh my Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my Oh my, 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 oh so this is how you do it you take your hair tie or scrunchie you put it around your wrist like this you move all your hair back flip your head over, grab all your hair and flip your head back up and pull it loose and then there you go i just love that it's dope hey 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 and you 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 a a a a a a en la Mamá, lo que me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó, mi mamá, me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó.